Oh, yeah, William Sanchez, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Mis penas por todo aquel que la sugestión lo detuvo Mis penas por los que tomaron la pena como escudo Mis penas por la condena de personajes inocentes Mis penas que ya no estén de moda los inteligentes, no Está sujeta a un patrón, ya que no es esquemática Es la cifra escondida dentro de las matemáticas El combustible que mueve esta poesía Mis penas es la última lágrima de la melancolía Como la virginidad perdida en una cama incierta Decida ver un paciente y encontrar la sala desierta En buscar refugio en estas líneas y no haya consuelo Es la pérdida irreparable de la muerte de mis abuelos Me encontré mejor armar que un micrófono Mis penas perignorantes rendir culto al falso trono Mis penas por la amistad que fue perforada con plomo Luego salió yendo por el juego en la capa de opción El hombre es el único ser que mata sin saber por qué Capaz de crear un virus que nos deja hasta sin fe Miles de pérdidas y la solución no se ve Yo hablo de un mundo mejor pero al final nadie me cree A veces nos aferramos a lo que se fue Queriendo ser esclavos de lo que se ve De lo que se fue, de lo que se ve Seamos almas distintas con la misma fe No es por defender este tema en el auditorio Como el pintor que traza sus sueños en odio Es que es joder el medio ambiente con sus monopolios Es que es presidente y cambia a su gente por petróleo Penas por los gritos y balas que se ven a diario Familia llorando y se repite el escenario Por la delincuencia, por los asaltos Estas son las consecuencias quizás de precios tan altos Es pipí la sangre caliente y morí la sangre fría Mi pena es la corrupción que siga la orden del día Mi pena es la burocracia que hace un derecho ilegal Mi pena es por todos los cubanos que se han quedado en el mar De frontera en frontera con ansias de prosperar Han dejado sangre, vida y suela sin poder llegar Yo siento pena en este plano terrenal Mi pena tiene principios pero no tiene final A veces nos aferramos a lo que se fue Queriendo ser el clavo de lo que se ve De lo que se fue, de lo que se ve Deseamos almas distintas con la misma fe Mi esencia no es la competencia Sino liberar tu conciencia de la oscura penitencia De tu mundo de apariencia Es del secreto Sally Anthony William Sánchez Comunidad y paciencia El respeto no se compra No, 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 no Gracias.